Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y consumí paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera a agarrar. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y a veces la vende paellera. ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Ahora va a ser! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! Jesús, hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora con los bolsacos de arroz. Ay, llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que traigo un país. Ay, es suyo con el pañado, con el pañado y con la pañita, el cocinero. Nos vea, para Sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas, estamos llorando. Ay, me cobró el tío la pañita, me cobró a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Jesús, me mandó, me mandó, me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la pañada había subido. Cualquiera estaba apuntada a la pañera, ¿vale? A lo que yo estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriese. Y ya no trae más la cocina. Ya voy a decir la cocina. Ay, 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 ay. Bueno, pobrena, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? Ay, ya morrecí la playa. Hemos llorado dos. Y ya está, Jesús, no es pa' tanto, ¿vivo? Ay, así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, me mandó, me mandó. Me mandó por la noche a mi abarra para el agua y para la mañana había subido. Cualquiera estaba a visitar a las paellas, ¿sabes? Algo me había pensado en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriese. Y ya no traves más la cocina. Llegaba el agua en torre de una luz. Había subido la marea. ¿Qué es tú? Hay que hacer más, que no hace más ahora, con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla, que traigo un país. Es tuyo, con el manchado, con el manchado y con la pajita. El cocinero. Me cobró el tío la pajita. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos. Hasta hoy. Eso. Me mandó. Me mandó. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y para la mañana había subido. No. 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 Me mandó otra vez más la cocina. Me aburrí sin la cocina. Bueno, pobrena. Me dieron el dinero del bote. Ya estás, Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!